Lo haría otra vez aunque volviese a nacer Me importa una mierda a quien lo quiera entender Lo saco desde dentro sin buscar un porqué La vida se resume en follártela bien Estamos en caída libre, no te pongas abajo Centrado en la movida, bro, tú busca un trabajo Cualquiera de los míos ven que voy a destajo Y como venga el futuro ya me importa un carajo Cuántos atajos perdí, cuántos lo debo pensar Si no era na' para mí, entonces qué más me dan Estoy quemando fotos del pasado y fichas dejas Tienes que romper con todo pa' volver a empezar A estas alturas ya no me preocupo Mastico odio y sale oro cuando las escupo No hago fórmulas baratas, extorsiono al coco Y si se acaba nuestra magia es cuando cambio el truco No tengo nada que perder No es tarde pa' retroceder No he aprendido a caer No es tarde pa' retroceder No tengo nada que perder No es tarde pa' retroceder No he aprendido a caer No es tarde pa' retroceder Lo haría otra vez aunque volviese a nacer No saben to' lo cabezón que puedo ser Que estoy todo fuera y que no tengo na' que ver Mis frases no se compran con billetes de cien Neh Siempre tirando de más Mira a quien tengo detrás Estamos haciendo que cada detalle parezca esencial Toda la noche en el local No nos falta material Otro viaje sensorial Otro viaje sensorial Humeando la ciudad Ya he perdido suficiente tiempo Ya he perdido suficiente tiempo Haber apostado tanto No es tarde pa' retroceder Es tarde pa' retroceder Ya he aprendido a caer Es tarde pa' retroceder